Dios, amén, al Salmo 118 Leyendo el versículo 27 Gloria a Dios Dice así la palabra del Señor Jehová es Dios y nos ha dado luz Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar Amén Quiero ministrar acerca de esta hermosa profecía Que fue cumplida, amén, en la ofrenda y el sacrificio de Jesucristo En la cruz del Calvario, atados al altar Amén, atados al altar Oremos, gracias poderoso Dios por tu palabra Gracias Señor por la unidad El amor Señor que sentimos en tabernáculo de vida El impulso Señor de tu Espíritu Santo A ofrecernos Dios y adorarte Disponernos Señor a ti Con una ofrenda grata Señor Una disposición Señor santa Única Dios de parte de esta iglesia A ser usados por ti A ministrar a otros en el nombre de Jesús Gracias Señor habla Poderoso Dios y ministra En este momento Amén y Amén Cuento más sus lugares hermanos Gracias Quiero enfocar hermanos En uno de los propósitos De crecimiento que tenemos Los propósitos bíblicos para servir a Dios Es, amén Someternos y obedecer, amén En el sacrificio Obediencia y sumisión en el sacrificio Jesús hubiera cantado, amén Estos salmos en los dos días antes de morir Son los salmos halal Y es el salmo 113 hasta el 118 Son cinco salmos Y esos, estos salmos se recitaban En forma de canción o de alabanza O adoración en las fiestas pascuas Y en este tiempo, en este momento Ya llega el momento, amén Que el Cordero de Dios Iba a ser ofrecido, amén Y Jesús mismo estaba cantando Y recitando y adorando a Dios, amén Con estos salmos halal En la última cena con sus discípulos Hubiera recitado este mismo versículo Lo hubiera presentado a Dios como adoración Y estaba hablando de sí mismo En este momento, amén Se iba a cumplir esta hermosa profecía Que el sacrificio iba a ser atado al altar, amén Jesucristo mismo iba a ser clavado y atado A la cruz del Calvario, amén Como ofrenda para nuestros pecados Ministrando así a nuestras vidas Entregando todo, ofreciéndose, amén A Dios como sacrificio vivo Entonces cuando Él habla aquí De ser atado al altar Es atar el sacrificio al altar O el sacrificio llega a un momento Como significa la palabra halal O es traducido muchas veces Alabar o adorar a Dios Que significa, amén Esta descripción o este nivel de adoración Es entregarse por completo, amén Es disponerse a Dios completamente Es ofrecerse a Dios en adoración Y un sacrificio que dice la palabra De alabanza, esa palabra es halal Un sacrificio de alabanza Es entregarse por completo Y cuando hablamos de este propósito, amén De someterse a Dios De obedecer a Dios Es lo que significa, amén La sumisión es obediencia La sumisión es poner por obra La palabra de Dios La obediencia es dejarse ser usado por Dios Amén Es ponerse en las manos de Dios Y decir Dios úsame, prepárame Igual que el sacrificio Cuando fue entregado Muchas veces pasamos por alto El uso del sacrificio Enfoquemos más bien en la entrega Y es importante Porque en la adoración uno se entrega a Dios En la adoración uno se dispone a Dios Pero el uso es también muy importante Hemos hablado y tuvimos por muchos años Aquí un letrero atrás Algunos se recordarán Sería bueno implementar esto de nuevo Y decía entramos para adorar Y salimos para servir Gloria a Dios Que hermoso lema Amén Tuvimos eso por muchos años Y hasta que uno se acostumbra Y se le pasa que está allí Y hasta lo quitamos Y nadie se recordó Se dio cuenta Porque habíamos ya olvidado leer eso Pero tal vez en un futuro Vamos a reanudar esto Pero es el propósito por lo cual Venimos aquí en el altar Aquí en el servicio Adoramos a Dios Amén Nosotros nos presentemos como ofrenda Amén Estamos con una disposición A ponernos en las manos de Dios Y Él nos prepara Y nos habla para servir A salir a ser usados por Dios Y esto es lo que significa este Salmo Habla de la salvación de Dios Y habla del sacrificio Amén Y en este sacrificio Jesucristo mismo se estaba entregando Y se estaba ofreciendo Y siendo usado por Dios Para bendecirnos a nosotros Y que bendición recibimos Amén Igual que aquel Que se presenta al tabernáculo Con su ofrenda, su sacrificio Lo hizo para recibir perdón Lo hizo para hacer restitución Amén Por una falta Por Dios O ser restaurado En relación con Dios O con su prójimo Amén Entonces ahí hablamos de los usos Y adorar a Dios Y agradecer a Dios Y hacer un voto Amén De paz con Dios De colaborar con Él Pero también el otro uso Era para el ministerio O el ministro de su familia El ministro también Cooficiaba Apartaba una parte De esa ofrenda Amén Para la comida De su familia Era el uso O el destino De estos sacrificios Y sí Es el momento De muerte De entrega Amén De ser atado Al altar Pero con qué propósito Para ser usado Por Dios Amén Para perdonar Amén Y también para Alimentar Al ministerio Entonces cuando sacrificamos Cuando adoramos a Dios Nosotros nos estamos Preparando Para ser usados Por Dios Amén La adoración Hermanos Es el fundamento Del servicio La adoración Es el fundamento Amén Para el ministerio Es la adoración Gloria a Dios Que da el combustible Al ministerio Amén Es su adoración Que te prepara Y que te dispone Amén A ser usado Por Dios Y bendito Por Dios Y entregado Por Dios A otros Amén Gloria a Dios Oh hermanos Queremos aprender Adorar a Dios Queremos aprender A ser atados Al altar Ahora A vincularnos Amén Al altar En la adoración Y esta fue La adoración De Jesucristo En este momento Esta fue Su alabanza Amén A unas horas Antes de morir Él estaba diciendo Y el sacrificio Será atado Al altar Amén Él mismo Lo iba a cumplir Gloria a Dios En el plan de Dios Y ser puesto Sobre esa cruz Y atada por Amén Y atado por nosotros A ese altar De sacrificio Vemos aquí Una prioridad Espiritual En la palabra Que Dios Desea Recibir Amén A la ofrenda A Dios O la ofrenda Más importante Primero Nuevamente Muchas veces Cuando hablamos De sacrificio Hablamos De la ave O la harina O el aceite O el cordero O el bue Que fue ofrecido Pensamos En el animal Pensamos En lo que Representa Solamente El verdadero Sacrificio Dios Dios Desea Recibir La ofrenda Más importante Primero Y cuál es La ofrenda Más importante Que podemos Dar a Dios Nosotros mismos Nosotros mismos Amén Entonces por eso Un fundamento Tal vez El primer fundamento O lo más fundamental De nuestros propósitos De crecimiento Es dar Esta primera Ofrenda Que somos Nosotros mismos Es evidente Que Dios Quiere Primero El individuo Y después Sus recursos Y sus talentos Amén Dios Aquí Pablo Pone como ejemplo Dos Amén Ejemplos De las iglesias En Macedonia Las quiero Compartir Aquí Esto habla De la prioridad Espiritual De la ofrenda De sacrificio Que nosotros Que nosotros Podemos Dar a Dios En 2 Corintios 8 1 Dice Así mismo Hermanos Hacemos saber La gracia De Dios Que se ha dado A las iglesias De Macedonia ¿Qué significa Gracia en este Contexto? La fuerza Que Dios Le dio A estas iglesias Para dar Esta ofrenda Que en grande Prueba De tribulación La abundancia De su gozo Y su profunda Pobreza Abundaron En riquezas De su generosidad Pues doy Testimonio De con agrado Andado Conforme a sus Fuerzas Y aún más allá De sus fuerzas Pablo sigue Explicando La razón De su generosidad Amén O la razón Espiritual De su generosidad Nos explica Dice Pablo Cómo pudieron Dar De esta manera Pero aquí Lo relata Por revelación Pidiéndonos Dice Con muchos ruegos Que les concediésemos El privilegio De participar En este servicio A los santos En este momento Era una ofrenda Para los hermanos En Jerusalén Las iglesias Era la iglesia Más grande Tal vez alrededor De unos Cien mil hermanos En esta región Y por la gran Tribulación Habían perdido Trabajos Algunos Estaban siendo Perseguidos Otros Encarcelados Amén Los hermanos Estaban sufriendo En Jerusalén Y Pablo En su recorrido Levanta Estas ofrendas Y los enviaba A los hermanos En necesidad Amén En Judea Y aquí Ellos Escuchando La necesidad De la necesidad Ruegan a Pablo Por favor Permítenos Dar Amén Permítenos Ser parte De bendecir A nuestros hermanos Y aquí Pablo Explica En verso 5 Y no como Lo esperábamos Sino que Así mismo Se dieron Primeramente Al Señor Y luego A nosotros Por la voluntad De Dios Ellos habían Hecho Lo inesperado Amén Lo inesperado Cuando Pablo Llega Y mira Aquí Las grandes Pruebas De tribulación Profunda Pobreza Y dieron De una manera Inesperada Una manera Generosa Uno diría Y como Pablo Juzgó En ese momento De esta iglesia No puedo Recibir Nada Amén No puedo Esperar Tomar Donde no hay Ellos Tienen necesidad Ellos están Sufriendo También Ellos están Siendo Atribulados Y perseguidos Pero Él Encontró Amén El principio Espiritual El porqué Espiritual Él dijo Ya se habían Dado Primeramente Al Señor Ellos habían Dado La primera Ofrenda Y es La ofrenda De la adoración Amén Es la ofrenda De ponerse Sobre el altar Es la ofrenda De atarse A los propósitos De Dios Atarse A ese altar De ofrenda Y sacrificio Y disponerse Por completo A Dios Es la primera Ofrenda Es la primera Ofrenda Y ellos La habían Dado Y Pablo Recibió Esa revelación En ese momento Dijo Ahora sé Porque ellos Pueden dar Mucho Más allá De sus Fuerzas Amén Porque han Aprendido A adorar A Dios Gloria Señor Él pone Otro ejemplo De la iglesia También En Macedonia En la iglesia En Filipos Había enviado Ayuda a Pablo Aún después De que él Había salido De la región Y él Testifica Amén De su generosidad También Dice Y sabéis También vosotros O filipenses Que al principio De la predicación Del evangelio Cuando partí De Macedonia Ninguna iglesia Participó Conmigo En razón De dar Y recibir Sino vosotros Solos Pues aún A Tesalónica Me enviaste Una y otra Vez Para mis Necesidades Gloria Señor O sea Pablo Sigue Contando El testimonio De esta región Estos hermanos A pesar De sus Circunstancias Eran Generosos Amén Estaban Aportando Y apoyando Para la necesidad De otros hermanos ¿Por qué? Porque habían Aprendido A adorar A Dios Habían Aprendido A entregarse Estos hermanos Vivían Atados Al altar Gloria Señor Ellos vivían Cerca A la presencia De Dios Donde Dios Podía tomar Sus vidas Y usarlas Como Él Quería Amén Gloria Señor Tan importante Hermanos Este principio Para poder Ser usado Por Dios Cuando Dios Nos tiene Él tiene Todo lo que Necesita Y también Nosotros Tenemos Todo lo que Necesitamos Nosotros Gloria Señor Amén Es una relación De dos Vías Recibimos Y damos Amén Él da Y también Recibe Gloria Dios Es una relación Tan hermosa Que se cultiva Solamente En la adoración Yo doy Pero también Me bendice Gloria Dios Dispongo Todo A Dios Pero Él No me abandone Amén Él no me hace Pasar necesidad Gloria Señor Él no se olvida De mí Amén Él no abusa Ni manipula Ni mal usa Gloria Dios Los recursos Que yo tengo Amén Mi talento Mi tiempo Mis recursos Pero Dios Es un administrador Sabio Amén A Él le preocupa Mi bienestar A Él le preocupa Mi vida También Y Él me cuida Y me guía Y me bendice Gloria A Dios Pero esta Pero esta Es la relación Hermosa Del ministro Al quien Ofrenda Amén Al ministro Y quien Sacrifica El sacerdote Supo recibir Y administrar Correctamente La ofrenda Que fue Puesta Sobre el altar Dios Lo usó El ministerio Lo usó Pero también El ofrendador También salió Muy bendecido Gloria A Dios Pablo dio Esta promesa De bendición A los santos Generosos En Filipos Y ahora si Entendemos Esta promesa Y esta bendición Que ha pronunciado Sobre ellos Amén A razón De su generosidad Pero también A razón De su adoración En Filipenses 4 19 Lo hemos citado Tal vez Muchas veces Mi Dios Pues Dice Suplirá Gloria A Dios Mi Dios Suplirá Que dice Todo Todo lo que Nos falta Conforme A sus riquezas En gloria En Cristo Jesús Esa fue La promesa Esa fue La bendición Que él pronunció Sobre estos hermanos En Filipos Por su adoración Después de Toda la palabra Dice que Todas las riquezas Todos los recursos Y el poder Está A la disposición De Dios El Salmo 50 Y verso 7 Comenzamos A leer Esto Dice Oye Pueblo Mío Y hablaré Escucha Israel Y testificaré Contra ti Yo soy Dios El Dios Tuyo Amén Él es Mi Dios Señor Ahí hay una Alabanza Tan rica Tan hermosa Ahí nomás En esa Proclamación Él es Mi Dios No te reprenderé Por tus sacrificios Ni por tus holocaustos Que están Continuamente Delante de mí No tomaré De tu casa Becerros Ni machos Cabrillos De tus apriscos Porque mía Es toda bestia Del bosque Y los millares De animales En los collados Conozco a todas Las aves De los montes Y todo lo que se mueve En los campos Que dice Me pertenece Amén Y a veces Ahí estamos Regateando Y pensando Y ansiosos Por lo poco O tal vez Mucho Que tenemos Cuando Dios Lo mira Y lo ve Y dice Ya es Mío Amén Dice la palabra De lo que hemos recibido Nada de eso Hemos recibido Sino que Jesús O Dios No nos lo dio Gloria a Dios Todo lo que hemos recibido Vino de Él Amén Todo lo que tenemos Vino de Dios Aún nuestro aliento Vino de Él Y nos da Cada aliento Gloria al Señor Él dijo Todo ya me pertenece Pero Él está esperando Una adoración Nuestra Amén Está esperando Que Le dispongamos A Él Eso En adoración Él dijo Si yo tuviese Hambre No te lo daría A ti Porque mío Es el mundo Y su plenitud He de comer Yo carne De toros O de beber Sangre De machos Cabríos Amén Cuál es La respuesta No Amén Él no necesita Lo que le podemos Dar Pero cuando se lo damos En adoración Él si lo usa Lo bendice Lo multiplica Gloria a Dios Y nos bendice A nosotros Y bendice A otros Amén Ahí está hermanos La lección De aprender De ser atado Al altar De vivir Sobre el altar De Dios De ponernos En sus manos Y le damos A Dios El derecho Amén Voluntariamente A usar nuestras vidas Como Él desea Como Él quiere Dios ejerce El derecho De dominio Soberano Sobre toda la creación Pronuncia Este salmo Lo declara Amén Este principio Dios puede dar Todo a los seres Humanos Está a su disposición Amén En su poder Darnos a nosotros Todo porque Él es dueño De todo Pero mira esto Lo único Que podemos dar A Dios Y solamente Una sola ofrenda Podemos darle A Dios De lo que Él ya no tiene Amén Y cuál es Esa ofrenda Nosotros mismos Yo mismo Gloria a Dios Y esa ofrenda Se le da A Dios En adoración Es un momento De entrega Y de disposición Que solamente Ocurre En el altar Amén En el altar Y ahí En esa adoración Dijo Jesús Cuando Él cumplió Esa profecía Nosotros estamos Siendo atados Al altar Como el sacrificio Fue amarrado Al altar Y comenzó El proceso De ser preparado Y bendito Y usado Para el ministerio Así es tu vida Mi hermano Amén Cuando nosotros Entramos A adorar A Dios Nos estamos Dejando ser Atados Al altar Benditos Por Dios Preparados Por Dios Destinados Hermanos A un uso Tan especial Y tan hermoso Para ser Bendecidos Nosotros Pero también Para bendecir A muchos Más Igual que los Hermanos En Macedonia Dios los bendijo Les dio a ellos También Suplió Todas sus necesidades Pero los hermanos En Jerusalén También recibió De ellos Recibieron De ellos De su Profunda Pobreza De su Grande Tribulación Recibieron Apoyo Y abundancia De estos hermanos Porque eran Hermanos Que habían aprendido Adorar a Dios El da otro ejemplo Aquí de esta región Epafrodito Es otro siervo De Dios Quien vivía En Filipos De Macedonia Y a pesar De mucha Aflicción Física También fue Dadivoso Pero aquí Está el tema La adoración La entrega De la persona Primero Y después Se ofrende Aquí relata Pablo Dice Confío en el Señor Que yo también Iré pronto A vosotros Más tuve Por necesario Enviaros A Epafrodito Mi hermano Y colaborador Y compañero De milicia Vuestro mensajero Administrador De mis necesidades Miro como Amén Le alaba Y le da Amén Cumplido A este hermano Porque él tenía Gran deseo De veros A todos vosotros Gravamente Se angustió Porque habíais Oído Que había enfermado Pues en verdad Estuvo enfermo A punto de morir Pero Dios Tuvo misericordia De él Y no solamente De él Sino también De mí Para que yo No tuviese Tristeza Sobre tristeza En el momento Tal vez De su muerte O despedirse Amén De él Así que le envió Con mayor solicitud Para que al verlo De nuevo Os gocéis Y yo esté Y yo esté Con menos tristeza Recibirle Pues en el Señor Con todo gozo Y tener en estima A los que son Como él Amén Está hablando Hermanos De la adoración Y el sacrificio Está hablando De ese momento Donde uno decide A darse a Dios A ese momento Uno decide Amén A pesar de una Tribulación A pesar de una crisis A pesar del estado Físico de uno Uno ya había decidido Darse a Dios Ya uno ha dado La primera ofrenda Amén Ya yo estoy Sobre el altar Ya yo estoy En las manos De Dios Dios haga lo que Quiera con mi vida Amén Haga lo que quieras Con mi talento Haga lo que quieras Con mis recursos Haga lo que quiera Dios Porque yo estoy Atado Al altar No hay discusión No hay regateo No hay queja Amén Dios No hay negociación Con Dios El sacrificio No habla El sacrificio No puede resistir Está escuchando Hermanos Amén El sacrificio Está a la plena Disposición De Dios Está atado Al altar De Dios No podemos Seguir ahí Con los libros Viendo y apartando Y sumando Y separando Y esto y lo otro Aquello Amén Eso hacemos hermanos Si no hemos aprendido A adorar a Dios Amén Pero el hermano Que ha aprendido A adorar a Dios Recibe Amén Esta alabanza Que Pablo dio A Epafrodito Él dijo Porque la obra De Cristo Estuvo próximo Porque por la obra De Cristo Hablando de Epafrodito Estuvo próximo A la muerte Exponiendo Exponiendo Su vida Para suplir Lo que faltaba En vuestro Servicio Por mí Oye Regaño Tan fuerte Que Pablo Dio A estos Otros hermanos Dio Mire Epafrodito Expuso Su vida Estaba Dispuesto A dar Todo Por hacer Cumplir Completar Lo que hacía Falta De Lo que no Me dieron Pero ahí Está También La razón Espiritual Epafrodito Primero Dio a sí Mismo Como ofrenda Y entonces Todos sus Recursos Estaban A la disposición De Dios Aún su vida Su vida Estaba En las manos De Dios Pablo dice De esta forma Hablando Del ejemplo De Jesucristo Dice En primera Segunda Corintios 8 9 Porque ya Conocéis Así termina Pablo El testimonio De las iglesias En Macedonia Porque ya Conocéis La gracia De nuestro Señor Jesucristo Que por amor A vosotros Se hizo pobre Siendo rico Para que vosotros Con su pobreza Fueses Enriquecidos Amiga Él Dio A sí mismo Este es el Testimonio De Jesucristo Él se entregó Por nosotros Amén Él dio Todo Por nosotros Porque Él nos Amó Que nos Falta hermanos En respuesta A lo que Jesús hizo Por nosotros También Alabarle Y adorarle Entregándonos A Él También Como Ofrenda Y sacrificio Gálatas 1 3 Y 4 Dice Gracias Y paz Sean a vosotros De Dios El Padre Nuestro Señor Jesucristo El cual Se dio A sí mismo Por nuestros Pecados Para librarnos Del presente Siglo malo Conforme A la voluntad De nuestro Dios Y Padre 1 Timoteo 2 5 Y 6 Dice Porque hay Un solo Dios Y un solo Mediador Entre Dios Y los Hombres Jesucristo Hombre El cual Se dio A sí mismo Amén Esta es La primera Ofrenda Esta es La ofrenda Más importante De darse A sí mismo A Dios Lo hizo En rescate Por todos De lo cual Se dio Testimonio A su debido Tiempo Ese testimonio Se vio En Calvario Amén Ese testimonio Se dio A conocer Cuando le Vimos A ella Atado A la Cruz Con la Dios Clavado A la Cruz Ahí se Cumplió Esta Profecía Y la Adoración Máxima Amén De una Persona Y es Entregarse Como un Sacrificio A Dios La más Importante Ofrenda Somos Nosotros Mismos Tito 2 13 Y 14 También Aguardando La esperanza Bienaventurada Y la Manifestación Gloriosa De nuestro Gran Dios Y Salvador Jesucristo Quien se Dio A sí Mismo Por nosotros A redimirnos De toda Iniquidad Y purificar Para sí Un pueblo Propio Celoso De buenas Obras Hermanos Donde Adoramos A Dios Donde Donde Vivimos Donde Trabajamos Donde Estudiamos Ahí Está Amén Ya el Momento Donde se Cumpla El proceso De adoración Aquí Nos entregamos Aquí Dispongamos Amén Aquí Nos pongamos Sobre El altar Pero es Afuera Donde Dios Nos usa Para adorarle Obre a Dios Obra A través De nuestras Vidas A favor De otros Termino Con este Hermoso Ejemplo En el Ministerio De Jesucristo Y esta Es Esta es La lección Esta es La enseñanza Que Jesús Quiso Dar Aquí En este En este Ejemplo Marcos Capítulo 12 Verso 41 Dice Estando Jesús Sentado Delante Del arca De la Ofrenda Miraba Como el Pueblo Echaba Dinero En el Arca Y muchos Ricos Echaban Mucho Vino Una Viuda Pobre Echó Dos Blancas O sea Un Cuadrante Era La moneda Lipton Hecho De Cobre Pequeñita Más Chico Que Un Dime La moneda Más Pequeña Que había Amén En su En su Monedas Y ella Echó Dos De estos Estas Pequeñas Monedas De Cobre Que no Valían Mucho Unos Centavitos Entonces Llamando A sus Discípulos Les dijo De ciertos Digo Que esta Viuda Pobre Echó Más Que Todos Los que Han echado En el Arca En la Tesorería Porque Todos Han echado De lo Que Les Sobra Pero Esta De su Pobre Se echó Todo Lo Que Tenía Todo Su Sustento Ahora Vemos Hermanos Aquí En el Griego Una Palabra Muy Interesante Sustento En el Griego Es Bios Que Significa Vida Amén De la Biología La Vida Estudio De la Vida Y Jesús Dijo Ella Dio Todo Que Tenía Aún Todo Su Sustento Ahora Seguramente No Había Dado Todo Literalmente Que Tenía Seguramente Le Quedaba Tal Vez Algunos Bienes Su Ropa Tal Vez Donde Vivía Muebles Quien Sabe Tal Vez Aún Tenía Otro Dinero Ahí Guardado Tal Vez Para La Comida O Para Al 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 Quiler Quien Sabe Que Tenía En Su Poder Pero Jesús Observa Algo Muy Importante Cuando Él Dijo Todo Su Sustento Él Vio La Disposición De Esta Hermana Él Vio Su Adoración Y Estaba Enseñando A Los Disciplos Esta Lección Ella Está Dando Su Vida Ella Se Está Ofrendando Ella Ella Misma Se Está Entregando Dios Ella Misma Se Está Poniendo Sobre El Altar Está A La Disposición Todo Lo Que Ella Tiene Amén Ella No Reservó Nada Dios El Punto No Es La Ofrenda Pequeña Que Dios Pero Jesús Se Alegró A Ver Su Espíritu De Adoración Ella Dio A Sí Misma Ella Dio A Sí Misma A Dios Ella Se Estaba Poniendo Sobre El Altar Ella Se Estaba Atando Al Altar En Ese Momento La Ofrenda Hermosa Y Preciosa Era Ella Misma Ella Misma Era La Ofrenda Por Dios En Esas Pocas Horas Después De Cantar Este Hermoso Salmo Atad El Sacrificio A Los Cuernos Del Altar Dice Venida La Mañana Todos Los Principales Sacerdotes Los Ancianos Del Pueblo Entraron En Consejo Contra Jesús Para Entregarle A Muerte Y Que Le Hicieron Y Le Llevaron Atado Llevaron Atado Sabes Que No Tenían Que Atarle No Tenían Que No Tenían Que Usar Fuerza Con Jesucristo Él Dijo Nadie Nadie Me Quita La Vida Yo La Doy Él Voluntariamente Entregó Su Vida Por Nosotros Hay Una Declaración De La Misión De La Sociedad De Misiones De Los Bautistas Americanas Ellos Hicieron Un Sello Para Promover Y Dar Ejemplo De Su Misión En 1814 Y Aquí Está El Sello Enseña Un Bue Parado Quietamente Entre Un Altar Y Un Arado Y Tiene Esta Inscripción Arriba Dice Listo Para Ambos Ready For Both Lo Dice Amén Arriba De Este Altar Y Aquí Está El Bue Que Representa El Sacrificio Y Él Está Parado Dispuesto Amén Según Ellos Hablan Del Ministerio De Uno Entre El Altar Y Entre El Arado Gloria Dios Dios Listo Para Ambos Cuál Es El Mensaje Arar Un Poco Amén Arar Un Rato Y Después Morir Sobre El Altar O Morir Sobre El Altar Solamente O Arar Solamente Lo Que Dios Decida Porque Ya Estoy Dispuesto Ya Me He Entregado Amén Ya Yo He Dado La Primera Ofrenda Estoy Dispuesto A Ser Sacrificado Me Voy A Someter Y Obedecer A Dios Y Dejar Que Él Me Use Como Él Desea Gloria Dios Estoy Dispuesto A Servir Y A Ser Usado Por Dios Porque Mi Vida Está Atada Sobre El Altar Jesús Dio A Si Mismo Por Nosotros Vamos a ponernos en pies hermanos Yo siento Poderosamente En el Espíritu Que Dios Nos está llamando Adorarle Él está esperando Ver como vio La disposición De esa hermanita Ese día Que ella Adoró A Dios Con su Vida Jesús dijo Ella Dio Todo Su Vida Ella Se Entregó Ella Dio A sí Misma En ese Momento En la Ofrenda Esos Dos Esas Dos Monedas De Cobre No Valían Nada Más Ahí Estaban A tesorería Tal Vez Cientos De Dores De Los Demás Ni Quitaba Ni Añadía Esa Pequeña Ofrenda Pero Lo que Jesús Vio Era Algo Mucho Más Poderoso Y Más Hermoso Era La Ofrenda De La Vida De Esa Hermana En ese Momento Ella Dio A sí Misma A Dios Yo Pienso Que El Espíritu Nos Está Hablando Hermanos A Darnos A Nosotros Mismos En Adoración Ser Atados Al Altar Dispuestos A Servir Dispuestos A Ser Sacrificado O Ambos Según Dios Desea Atados Al Altar Dispuestos A Ser Usados Por Dios Y le Damos A Dios Esta Primera Y Más Importante Ofrenda En La Adoración En La Adoración Por Eso Hermanos Comenzamos El Culto Adorando Terminamos El Culto Adorando La mayoría De Las De Las Veces Invitando Siempre Abriendo Este Espacio Aquí O Donde Están Sentados O Parados Porque Así Vamos A Terminar Y Comenzar Los Cultos Hermanos Adorando A Dios Poniéndonos Sobre El Altar Atándonos Al Altar En Adoración Recibeme Dios Toma Mi Vida En Tus Manos Está A Tu Disposición Lo Que Yo Tengo Mi Tiempo Mis Recursos Mis Talentos Dios Es Tuyo Donde Me Tampar Y El Arado En Obediencia Y El Servicio En La Subición Y El Sacrificio En La Adoración A Dios Eso Es Levanta Un Clamor Hermanos Por Unos Minutos Ser Aquí